Personal de la Dirección General de Transportes, con sede en la ciudad de Quetzaltenango, dieron a conocer que de manera extraoficial ya conocen sobre el proceso de cancelación de los transportes tacaná, decisión que fue tomada por los propietarios ante los constantes ataques armados y extorsiones. Bueno, es lamentable la situación que se vive en Guatemala y específicamente sobre la región de occidente o la interamericana, en donde diferentes empresas del transporte extraurbano han visto en situaciones de extorsiones o asaltos dentro de las unidades. Y es el claro ejemplo ahorita de primero en el caso de Xelajú y ahora se está repitiendo con transportes tacaná. Y así es confirmado, ellos cierran operaciones, ¿qué pueden pasar con esas licencias o tarjetas de operaciones? Pues se desconoce, tendría, ellos tienen mucho mayor comunicación, con las oficinas centrales, entonces sería de esperar a lo que dice el tiempo conforme las acciones que puedan tomar los propietarios de dicho transporte. Por otra parte, los delegados de la DGT en Quetzaltenango no han sido notificados oficialmente por parte de la Dirección General de Transportes Nivel Central sobre la cancelación oficial de la línea. Hasta el momento se desconoce si otra empresa tomaría su lugar o en definitiva se cancela la concesión. Y bueno, se conoce hasta lo que los medios de comunicación han hecho ver o trasladado una versión oficial por parte de transportes a nivel central, no existe. Sería, como le vuelvo a reiterar, cuestión de tiempo para ver qué comunicación nos hacen trasladar ellos para nosotros trasladarle a los medios de comunicación. Por el momento no se ha recibido ningún comentario de dicho transporte. El administrador de la terminal de San Marcos informó que no ha sido notificado oficialmente, ya que en esas instalaciones Transportes Tacaná realizaba la carga y descarga. Por el momento esta administración no tiene ninguna notificación de que ya no van a continuar realizando la carga de pasajeros. Desde el día 4 de febrero que Transportes Tacaná ya no realiza la carga de pasajeros ni la descarga de pasajeros dentro de la central de autobuses, según tengo entendido por los acontecimientos que han sucedido en días anteriores. Tratamos de comunicarnos con el representante de Transportes Tacaná, Hugo Edy Arenales Gómez, pero no contestó a nuestras llamadas. Sin embargo, en una entrevista realizada por nuestro equipo periodístico, indicó lo siguiente. Tenemos esperanza de poder levantar otra vez a trabajar, pero que nosotros tenemos esperanza y que no podemos dejar abandonada la línea, porque tenemos esperanza en San Marcos y en San Pedro, de que no se preocupen, de que en un momento u otro comenzamos a trabajar. Transportes Tacaná inició sus operaciones aproximadamente en los años 60. El 3 de febrero pasado, una de sus unidades sufrió un ataque armado en la ciudad de Altense, donde murió el ayudante. El 7 de febrero, los pilotos entregaron las unidades al representante Edy Arenales y las trasladaron a un predio privado. 19 días han pasado y las unidades aparentemente se han mantenido en el olvido. Y con esto nuevamente ha quedado claro que ha ganado el crimen organizado. Reporta Josué Ardiano